Bueno, yo les quiero platicar una pequeña historia, pero al final les voy a dar un mensaje. Casi todos conocen mi Facebook, pero muy pocos me conocen a mí. Este Facebook que comenzó en el 2011 con tres contactos, que ahora son más de tres mil, pues realmente son nada más algunos 150 los que me ponen atención. Sin embargo, una feliz navidad es para todos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas pueden pensar que el Facebook es falso, que Pedro no existe. No, Pedro sí existe y Pedro aquí está, ¿verdad? Este video es para contarles un poquito de mí, de lo que es mi vida. Hace muchos años yo era un niño. Y cuando yo era un niño, en mi casa había un negocio. En ese negocio trabajaba mucha gente. Y una de las personas que trabajaba ahí se llamaba Gavino, Gavino Flores Sánchez. Y cuando Gavino trabajaba en ese negocio que estaba en mi casa, que es la casa de mis papás, yo ya era un joven, y si derecho, bueno, ya era un niño bastante conocido. Por el tiempo, pues Gavino tuvo familia y tuvo hijos. Uno de sus hijos es Daniel, que aquí está conmigo. Por eso les platicaba, o por eso les voy a platicar ahorita, que cuando yo vengo aquí, a este lugar, que es la iglesia bautista. Es la primera de Linares, la primera de la iglesia bautista de Linares. Y aunque yo no soy una persona religiosa, yo les digo que aquí siempre encuentro como si tuviera una familia alterna. Porque esas personas, eso es como si fueran de mi familia. Además, aquí vienen otras personas que también son descendientes de otras personas que también trabajaron en otro negocio que también estaba dentro de los límites de la propiedad de mi casa, que también pasó hace muchos años. Y luego los conocerán también. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la verdad, esto fue una casualidad. Yo nada más pasé a desearle una feliz Navidad a Daniel. Yo no sabía que había una fiesta navideña. ¿Sí? Y la verdad, ahorita yo no puedo andar en cosas sociales, porque estoy en exámenes finales. Sin embargo, esto fue una coincidencia. Aquí estoy. Y el mensaje que les quiero dar, a final de cuentas, es que si tú estás lejos de tu familia y no vas a poder pasar la Navidad con ellos, o si no tienes una familia, no te preocupes. Yo te aseguro, si tú dedicas tu vida a cosas buenas y te encomiendas a Dios, Dios te va a poner una familia en donde andes para que festejes la Navidad. Dios te bendiga y que tengas una feliz Navidad.